Lo que les contaba antes del corte comercial, la ceremonia de los premios Grammy que estaba prevista, como sabemos, para este 31 de enero, pues se ha suspendido debido al aumento de contagios por COVID-19. Pero si los BTS podrían ser los ganadores de un Grammy, luego de obtener dos nominaciones consecutivas, CIA va a ser llevar el premio a la grabación del año. Pues el incremento de casos de COVID-19 por la variante Omicron alertó al mundo entero, por lo que la ceremonia programada para llevarse a cabo el 31 de enero del 2022, ha sido oficialmente postergada. La entrega 64 de los premios Grammy no se llevará a cabo este fin de mes en Los Ángeles, debido a la rápida propagación de la variante altamente infecciosa. John Batiste, un músico polifacético y desconocido para el gran público, lidera con 11 candidaturas las nominaciones de los galardones, en una gran variedad de géneros musicales. Le sigue Justin Bieber. La J.K. Los tres artistas tienen ocho nominaciones este 2020. Y como no podía faltar, los latinos también estaban presentes. Camilo a mejor álbum pop latino con mis manos. Si tú me dices ahorita que me quieres a tu lado, qué lindo sería. Si tú con esa boquita ya me tienes embobado. Yo te besaría, pero no me dices que sí, que sí, que sí, que sí. El colombiano J. Balvin con José A. Mejor álbum de música urbana latina. Dime, Mike, que es la que hay. Esa night, te queda nice. De tu clase ya pocas hay. Ninguna cabe en tu size. Sua cae un rato. Que estás sola, ya me dieron el rato. Dame el piño, te caigo de inmediato. Ellos intentan, yo ni trato. O Juan es con otro. Bien, ahora nos vamos en vivo.